Mi gente, mi gente, hay una situación con la perversa y con su novio o ex novio ya porque por lo que vemos no están juntos Pues déjenme y les cuento, el tipo, el novio o ex novio de la perversa duró aproximadamente 12 años en prisión bajo llave Pues la perversa estuvo con él, iba y lo visitaba y todo eso, o sea una relación muy bonita ellos tenían Pues este salió hace poco tiempo, la perversa anduvo con él para arriba y para abajo compartiendo con la familia Visitando la basílica de Higüey y todo eso, o sea una relación muy bonita De repente la perversa borró todo, todas las fotografías con él Y un día en su cuenta de Instagram hizo varias publicaciones donde se encontraba como con moretones en los brazos y en la cara Y resulta que todos empezaron a especular de que el marido, el que salió de la cárcel, le había puesto la mano Resulta que me llega la información que en ese momento él no le puso la mano Sino que ella supuestamente tuvo un accidente y que él en ningún momento le puso la mano Que si se dieron situaciones de celos porque la perversa supuestamente lo dejaba atendiendo a su hijo Y se iba supuestamente para San Cristóbal, para donde un novio que ésta tenía allá en San Cristóbal Pues que está pasando ahora mismo con la perversa y con esa persona Mi gente, están separados Pues porque están separados si era una relación muy bonita Mi gente, a la perversa va a haber que regalarle urgentemente un extintor Y apagarle ese fuego que ésta tiene Pues la perversa, como vimos recientemente grabando un audiovisual con J-Wan Con el artista J-Wan En ese video, ellos besándose y de todo O sea, como así perversa Tú di que teniendo una relación Y tú di que no, que el marido mío lo sabe Pero mentira Ellos estaban bravos, era En ese momento Para que estén claro No era que él lo sabía, no Era, era que ella Estaba desacatada Y el tipo aguantándole de todo Reveló Santiago Matías a los foques Que sí, ese mismo, el que salió de la cárcel Que es aparentemente familia de Buloba Él tuvo que comprar un GPS Y ponérselo al vehículo de la perversa Y adivinen, adivinen Este le cayó atrás Y la perversa salió de donde J-Wan O sea, como así Sí, saliendo de donde J-Wan Aparentemente que de su casa, de su apartamento ¿Qué estaban haciendo? No sé Y ella di que no, que yo estoy aquí Donde fulano Y ella en otra parte Para que estén claro Entonces Ahí se termina la relación Como quien dice La familia Del prisionero Del ex prisionero No quieren saber de la perversa Al igual que Buloba Están muy molestos con esta Porque aparentemente Di que también La perversa como que le puso una querella A él Para que estén claro Di que por los celos y eso Buscando que lo traigan Ese muchacho nuevamente Y veamos Estas fotografías por aquí La perversa Vestida de negro con morado Y su hijo Y tenis iguales Y J-Wan Publicó lo mismo El mismo día Vestido igual En cuentas de Instagram Diferente Pero con la misma ropa Combinado O sea Que estos Llevan una relación Y no quieren Publicarla Así que no Estamos juntos Pero todo el mundo Sabiendo Que se andan comiendo Como lo dijo Santiago Matías El doctor Nada Trata claro De esa relación Que hay Y de que Hay bobos Con el ex De la perversa Con el que salió De la cárcel Hay una situación Con el Que el En esta En esto No es el malo La mala Aparentemente Que es La perversa Que anda de zacatar Y que hay que regalarle Un extintor Para apagarle Ese fuego Pues Mi gente A J-Wan Le dieron dos palos Fue dos palos De dólares De millones de dólares Dos millones de dólares Le dieron a J-Wan El tipo Está cómodo La perversa Lo ve Un tipo Bacano Que se ve bien Con dinero Montura Prenda Pegado Y dice la perversa Ven acá Yo soy paloma Anda Atrás Atrás de él Diz que hasta En los paris Se le tira Diz que atrás De su hombre Pa que ten claro Pues J-Wan Reaccionó De esta manera A un video Que subió Santiago Matías A su plataforma Hablando sobre Esta relación De él Y de que Le fallaron Al tipo De la cárcel Dice J-Wan Esto por aquí Recuerde Que esto es trabajo La perversa Es mi hermana Aparte De que Nuestro sello Discográfico Es el mismo Es solo Lo dejé por aquí Para aclarar No es cierto Lo que ninguno De los medios Dicen Esto es música Esto es busine Solo actuamos Punto aclarado Gracias Y por cierto Estamos Número uno Con Ay si te veo Lo que casi nadie Resalta En el país Pero si prefieren Hablar De un chisme Dios Los bendiga Gente Comenten aquí debajo Que ustedes opinan Sobre la perversa La tipa Enamorada De J-Wan Y J-Wan Aclara Como que no hay Una relación Que es trabajo Pero adivinen Se la está comiendo Pero él No quiere Como una relación De que así Pública Con ella Comenten aquí debajo Su opinión De J-Wan De J-Wan De J-Wan De J-Wan De J-Wan De J-Wan